Como ya les dije en el anterior video, sigo grabando esta serie improvisada, donde quiero mostrarle mis joyitas de la infancia a mis coleccionables. Y ahora toca, primero les voy a enseñar mis tazos y otras cosillas que hay en una caja, pero primero les voy a enseñar otro tipo de joyitas. En esta bolsita mi novia me ayudó a juntar varias cosas random que tenía. Bueno, esta no cuenta mucho, no sé de dónde la haya sacado. Pero miren, tengo estampitas de esas que salían en chicles, ni siquiera sé qué marca, pero en mis tiempos de primaria era muy común que los chicles te dieran estampitas, te dieran tatuajes y todo ese rollo. Entonces vamos a checarlas. De hecho yo ni siquiera recordaba que tuviera de Dragon Ball o algo así, se hace muy curioso. No, ni siquiera sé qué año salieron, vamos a ver si hice en alguna parte el año. Está difícil. Llevan años en esta forma, a ver qué dice aquí, dice, nada más dice B-S-S-T-A, ahí ni siquiera le estoy apuntando, dice B-S-S-T-A. Pero como podrán ver es el número, ¿qué? ¿922 o 42? Y es Goku. Goku en Super Saiyan 4. Ok, vámonos rápido porque si son más tantitas, aquí está uno de el Goku también, Dragon Ball GT. Acá está uno de el Trunks, el Trunks pequeño. Y aquí en Super Saiyan. Disculpen, es que están muy doblados. El Trunks. Ah, miren, esta es una, creo, de las estampitas que se pegaban en el álbum que les enseñé en el video anterior. Creo yo, aquí trae atrás. Ah, no, es de las otras tarjetas de Dragon Ball que tengo, que son como esas, que las enseñaré en otro video. Y que de hecho me gustaría hacer un, una especie de dinámica porque atrás está, la mayoría traen trivia. Así que me gustaría que ahí como que, que mi novio me ayudara a, pues a probar qué tanto recuerdo de Dragon Ball en general. Miren, aquí sí nos coló un Funky Punky. La verdad, yo nunca fui fan de estos güeyes. De hecho, recientemente creo que salieron otra vez, hace unos años. Y, y realmente nunca fui fan de ellos, o sea, nunca me llamaron la atención. Miren, aquí tenemos al Maestro Mantis, el Kung Fu Panda. Oh, miren, hasta trae texto de derrota, Maestra Serpiente. Dice, el valor de ser pequeño en el Kung Fu. Que eres de Kung Po, Maestro Shifu, Taiyong, Tigresa, Mono y Groyos. Le parte la madre de nada más de serpiente y todo el mundo le parte la madre a él. Aquí tenemos otro de Goku. A ver, a ver. Otra estampita de Trunks. Bueno, estas, estas se las enseño nada más porque pues son chiquitas. Y pues mi novia las apiló con estas cosas. Miren, este. Aquí pueden darse cuenta de en qué chicles salían. Bondi Gump se llamó al parecer. Quién sabe qué marca es esa, pero ahí salían. No manchen. Me sorprende que no se haya borrado. Antes se usaban buena tinta y ahora todo se borra de volada. Y no, no, no alcanzo a ver año. La verdad. No. Pero bueno, aquí hay muchas estampitas que vienen a las tarjetas que ya les dije. Aquí está el Vegeta con Baby. El Vegito. El Goku. El Trunks sentado ahí en una piedra. El Picoro. Aquí el Trunks otra vez. Ahí está Vegeta Baby. El Doctor. Ya se me vio cómo se llama ese pinche doctor. Vegis. Este. Gohan. Ahí miren. Está una foto de mí. De Franco Zama de niño. Ahí viene. Goku Super Saiyan 3. La Pan. Tenshin Han. Videl. Ah, miren. Un sticker de Superman. ¿Qué? Superman. Ah, Superman. ¿Qué dice? Superman regresa, creo. Sí. Ah, miren. Llegan rasca y gana. No gané ni madre. O sí. Dice rasca. Solamente tres casillas. Se encuentras. Tres. A la madre. Sí gané. Pero yo de idiota les rasqué a las demás. ¿Qué pedo conmigo? El premio eran unas bombiux. Chingado. Ya no me las valen. No. Ah, sí. Miren. Dice de 2006. Wow. Yo tenía. Yo tenía unos cupones de Pepsi. No sé si. Si a sus casas también pasaban. Pero en mi casa. Pasaban los de Pepsi. Y te daban cupones. Para comprar sodas y así. Y tenía un cupón en mi cartera. Pero me la robaron como en el 2017. O algo así. En un buen fin. Me la sacaron y me la robaron. Y ahí venían. Algunas joyetas similares a estas. Tal. Ay, ¿cómo se llama este güey? Camisama. Sí. Camisama. Gohan. Madreado. Otra vez el Trunks. El Mashinbu. El Kokun. El Peggyz. Este. La Ten Shinhan otra vez. Gohan. Ahora les enseño otras joyitas aparte que estén acá. Pero primero los de Drago. Gohan. Otra vez este vato. Otra vez Videl. 17. O super 17 más bien. Vegeta. Go. Sí. Sí. El Freezer. Y mira. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¿Qué es esto? Uh. Parque Plaza Sesamo. Válido. Solo. Miércoles 18 de julio de 2007. No manches. Me sorprende que sean tan viejos. Gohan. ¿Quién diría qué plazas esa moya no iba a existir en este entonces? Qué loco. A cada rato andaban dando pasas gratis porque estaba bien caro y nadie quería ir. ¿Bien? The Shrek 3. La Fiona está con migajas de pan. Viene todavía. Wow. ¿Qué es esto? Ah. Puede ser saliendo los chetos. Es que en el pan. Wow. Increíble. Pero bueno. Ahora sí es lo que nos truque. Bueno. Antes de ir a los tazos déjenme checar qué rayos tenemos aquí. Bueno. Ya lo mencionaron en algunos videos. Yo llegué a ir a Kitsania. Porque mi hermana trabaja ahí. Por eso llegué a ir varias veces. Miren. Te dan una tarjeta de HSBC. Que era donde puedes guardar tus kits. Miren. De Max Steel. Agente secreto. 4K. Ay. Me encantaba viajar. Bajar ahí a Max Steel. Donde dicen que se aparece el. El Chester Chatos. Y no sé qué. Ahí. Yo nunca vi nada realmente. Pero pues. Sale mucha gente que sí. Miren. Pepsi. Compra Pepsi para ganar. ¿Podrás ganar un PlayStation 3? No manches. Changos. Y yo no vende nada. Como siempre. ¿Qué año es esto? Wow. 12,009. Tengo cosas que ni me imaginaba que tienen. Miren. Este es un. Este es un mapa de Kitsania. Si nunca han ido a un Kitsania. O. Precisamente no han venido a Monterrey. Así es el mapa de Kitsania Monterrey. Se ve más grande. Se ve más grande. Ya estando ahí. Siendo un niño. Obviamente. Hay mis perritos. Ya andan ladrando otra vez. No lo voy a detallar. Porque bueno. Creo que está en línea. Pueden encontrar este mapa. Bueno. Traten de ignorar los ladrillos. Aquí tenemos un. Sonrix Cards. De hecho ya ni siquiera sé si Sonrix existe todavía. Pero es de. De Bob Esponja. Y aquí está medio doblado. Es del 2007. No trae nada atrás. Creo que este salía en. Una especie de chicle o algo así. Si no me equivoco. Creado por Stephen Hill. Bueno. Aquí viene el más. Aquí viene la piña. Y bueno. Estas son las tarjetas que les mostraré en un futuro. Y ahora sí. Los tazos. Empecemos con este. De la era de hielo. Edición especial. De Chetos. Miren. Yo tenía una. Una manía de ponerle. Hubo una temporada de niño. Donde me encantaba ponerle. Corrector. A los tazos. Para marcarlo. Según para tener un. Este. Pues tenerlos contados. ¿Saben? Miren. Es del 2006. Increíble. No manches. Están sucios. Aquí tenemos. Uy. ¿Qué es esto? No. ¿En serio? ¿Qué rayos es esto? ¿Hombres G? Wow. Les juro que no tenía idea. Que tenía esto. CD. Kicks. Son de Barcel. Ay. O sea. Antes. Antes hacían cosas bien chidas. Todos. Ya no hacen nada. Y cuando hacen algo. Esto lo hacen bien. Bien chafa. Creo que es del 2008. Me parece. Vamos a ver. Uy. Este está viejísimo. De hecho. Creo recordar. Sí. Creo que este me lo dio. El señor de una tienda. Porque lo tenía ahí en su vitrina. Se llamaba Don Mike. Que sinceramente. Ya no sé si sigue vivo. Esperemos que sí. Y él. Y creo yo que él me lo dio. Porque. Yo le dije que estaba chido. Y pues yo no. Bueno. Yo sí viví en la época donde salieron. Pero. Tenía. Ocho años. Y yo ni en cuenta de que. Salían. ¿Sacan? Ya cuando crecí. Más. Me di cuenta de que habían salido tazos de estos. Y yo así de que. Pues ¿Dónde rayos estuve yo? Que no me di cuenta. No los coleccioné. O tal vez sí. No sé. Miren. Aquí está este güey. Gotenx. Es de qué año. Qué año. Qué año. No dice año. Era un bolset. O quién sabe. No. Pero según yo. Aquel sí es más viejo. Miren. Aquí tenemos uno de blue. Prismatic. Ah. Ya no recordaba que se llamaban así. Prismatic. Ni siquiera recordaba tener de. De mansión. Foster. Ni siquiera recordaba que habían salido. Miren. Minions. Estos ya no están tan chidos. Y de hecho tampoco recordaba que habían salido de esos. Al parecer salían en las galletas. Uy. De Danny Phantom. Los spinners. ¿Recuerdan los spinners? Eran la mamada. Me encantaban estos tazos que. O sea. Tenían frente. Tenían por atrás. Para mí era lo más guau del mundo. Bueno. Lo sigue haciendo realmente. Me pareció algo bastante original. Vean. Vean. Otro spinner de Danny. 129. Classic. Aquí uno del Chester. Cuando te salían del Chester. Era como que. Me. Yo quería del Danny. Aquí está otra vez. Pinche Chester. Autopublicidad. Los Metallics. Los Metallics eran lo mejor. Bien. Por si no recuerdan cómo suenan. Ah. Sonido a infancia. Estos. Ni los recuerdo. San Bigote. 20 años de tazos. Ah. Ok. Pues que. Como los de los. Los Nittons fueron de los primeros. Y no es que los primeros. Bien. De estas cositas que salían en el pan. Para mojar a tus amigos. Ah. ¿Con quién estás hablando? Pinche Google. Se activa cuando no le hablo. Si. Los llenabas como de 2 mililitros de agua. Y pues. Si tenías suerte. Salían. Bien. Aquí. Ah. Estos. Recuerdo perfectamente. La época en la que salieron. Hasta recuerdo. Exactamente un día. En el que fui a comprar unas papitas. Y me salió probablemente este. Y le puse el 65. 65V. Ni siquiera sé qué significa. O sea. Pero. Tenía la manía de anotar. Ahí. Los tazos por. Bueno. Estos se llamaban. ¿Cómo se llamaban? Déjenme fijarme. Se llamaban. Según yo sé si ya por algún lado. No. Bueno. Dice que está hecho en China. No me acuerdo. Pero eran hace como algo como pambola. Esto es un rollo así. Eran. Todos eran sobre fútbol. Creo que eran para el mundial. Tenemos. De los Simpsons. Krusty. Sí me acuerdo mucho. ¿Recuerdan los? Los comerciales. Lu. Ay. Estos eran de Halloween. Sprintfield encantado. Y venían todos los personajes con disfraces y cosas así. ¿Qué originales eran las empresas antes? Ahorita ya no hacen ni madres. Ni Plusley. O Plusley. No estoy seguro cómo se dice. Pero estos fueron los últimos tazos de Pokémon que salieron creo yo. O por lo menos los últimos de los que supe ya. Esta era una mamá. Como que ni podías jugar con este tipo de tazos. Pero estaban bonitos. Hay que admitir que estaban bonitos. Y como que ya conservaban el diseño de los pasados. 2007. Aquí tenemos otro. Este es Poink. Poink. Poink 2007. Pokémon Nintendo. Ay. Era bien cagante cuando les golpeaba. Si ni siquiera salitaban. Aquí tenemos el mismo otra vez. Ay. Les digo que mi novia los puso en orden. Y yo ya estoy. Manando toda la chinga. Aquí está el. Golden. O Golden. De 200. Tenemos. Otra vez. Hay otra vez. Tenemos a Coink. Coink. Me encantaba que venían las evoluciones. Y todo el rollo. Las evoluciones. El número. El. El. Los ataques. O tipo. Más bien. Yo. Graveler. Golem. Roca tierra. Golem. Golem me encanta porque parece una tortuga. Más redonda. Fearow. Hay quien sabe que está manchado. Este. Al. Torqueal. Este es de. Este wey sale en. La madre de la frontera. No o algo así. No lo sé. Digo. Yo nunca tuve los juegos y. Esas series ya no las vi. Después del Master Quest. Ya no vi nada. Bueno. No vi mucho. El viejero. Slaking. Que ahora es de los Pokémon con más PC. Un Pokémon GO. Hay aquí otra otra vez. Y aquí viene. Sunlash. Tierra. Los estoy dando a enseñar para que los vean así con tranquilidad. Espinda. El Pikachu. Mariao. El Star Wars. El niño me gustaba. Me llamaba mucho la atención Star Wars. Me parecía como que muy llamativo la verdad. Ahora de grande ya. Ya veo los. Los Pokémon como que muy. Pues muy normales. Como que. Una simple estrella amarilla. Y este wey es una Pokébola. Una Pokébola enojada. Y una Pokébola acá. Con cara de mamón. Con cara de que. Te voy a. Te voy a robar. No sé. Ay. El Tune. Qué bonito Tune. El. Este. Nido Queen. Esa evolución. Grimer. Mac. Corf. 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 Creo que este wey. Ash lo tenía en. En. La búsqueda del maestro. Miran. Aquí está. Un transparente de Eevee. Ay. Miran. Y viene esa evolución. Cool. ¿Cómo hacen los netos? Acá se vean. Qué. Bello. Qué. Bello. Aquí está. Gorbice. Ese Pokémon de plano no. No lo tengo mucho en mi. En mi Pokédex mental. Está Charmander. Con unos diseños muy eufóricos. Me van a disculpar. Por la suciedad que tengo. En ciertas partes de las uñas. No sé cómo la hace la gente. Para no tener suciedad nunca. Y créanme que traté de sacarla. Con el cortagüñas. Pero bueno. No soy perfecto. Lo siento. Mewtwo. Psíquico. A mí. Me llama la atención. Que no viene mío. No. No. No cuenta como preevolución. Bueno. O sea. Yo sé que lo hicieron en un laboratorio. Pero se supone que es su evolución. Dos toques. El Worm Pole. Aquí está el Car... Car... No sé si se... Nunca supe si se dice Carvana o Carvanja. Pero su evolución es el Charpido. Estos también eran de esos tazos. Que nomás servían de adorno. Porque ni rebotaban. Bueno. Sí rebotan. Pero pues obviamente no rebotan. También como... Como no es normal. Digo. Obviamente pues le puedes tirar de aquí. Pero pues tampoco es como que jale mucho. A ver. Ahora los voy a agarrar con esta mano. Es un Plusley. Ah no. Un Mainan. Ay. Disculpenme. Disculpenme. Es que se parece. Al final de cuentas son hermanos. ¿Qué no? Ay. Sayayay. Todo sucio. De hecho. Prácticamente así se ve en el... En el Arceus. Todo marrón. Oye. Estos... Estos... Estos si tienen facha de que los use. Ah. Miren este. Este güey. ¿Cómo se llama? Vagon. O Beigón. Miren nada más. Como que estos de pleno. Si se los gané a alguien. Yo de hecho. Nunca fui mucho de jugar a tazos. De hecho me acuerdo una vez que... 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 Que tal cual me sorprendí. Le pregunté a un niño. De que cómo había ganado tantos tazos. Que yo comía un chorro de papitas. Y no tenía tantos. Y nada más. Como que se la acordó de mí. Porque... Pues es como que pues... Pues el chiste es ganarlos. ¿Qué no? Nada más que la verdad. La mayoría de ellos. Yo los tengo por haber comido un chorro de papitas. De hecho yo tenía un vecino. Que se llamaba... Se llamaba Juan Mario. Y ese vato le compraba papitas. O sea se compraba papitas a él. Le compraba a sus hermanos y todo. E incluso a veces los tiraba. O sea porque nada más les interesaba lo que venía. Fueran tazos o lo que sea. Compraba papitas. Se los daba a sus hermanos. O de plano los tiraba. Porque lo único que le interesaban eran los tazos. Hunter. Ay ese sonido da vida. Ahí disculpen los ladridos. Yo quisiera que esta experiencia fuera muy tranquila para ustedes. Pero es inevitable. Por eso no hago gameplays. La verdad. No tengo un buen lugar. Donde no se escuche el ruido de la calle. Ladridos principalmente. Miran que vienen. Los iniciales de la primera generación. Y no dice nada. Nada más trae número. Supongo que la T significa tazo. No quiero creer. Aquí está Ash. Con el Pikachu. Aquí está el Macargo. Este Pokémon no me gusta mucho. Ni su nombre. O su diseño más o menos. Pero su nombre está con su nombre. Y no sé. Joriyomo. Macuita. Aquí está el Dodo. No estoy seguro si este ya lo saqué. Aquí está el Vibraba. Que es tipo dragón. Todos son tipo dragón. Menos Charizard. Parece. De los que sí parecen un dragón. Aquí está el Charbon. Que también es dragón. Creo. Si no. Si. Ahí dice. Otra vez. Bueno. Revolución. Flybon. Aquí. El Catskull. Machuk. Machuk. Según yo también tengo muchos de mucha lucha. Pero les digo. Estos no son todos. Están combinados realmente. Ah. Lo noto. Roca. Psíquico. Aquí están. Este trío. Que no sé por qué están juntos. Sinceramente digo. Blast Toys. Blazy Kenny. Ah. Este güey. ¿Cómo se llamaba? Lo manches. Es el que más usa un Pokémon Go. No me acuerdo cómo se llama. Bueno. Este güey. Meditate. Otra vez. Aquí está el Sableye. Magneton. Abra. Abra. Cadabra. Hola. Cosón. Debió haberse quebrado la cabeza el güey. ¿Qué les inventó esos nombres? Lili. Roca. Hierba. Me encanta cómo las futuras generaciones empezarán a experimentar a poniendo, combinándolos. Los. Los tipos contrarios. Satu. Psíquico. Volador. Aquí está Ash. Ah mira. Yo no sabía que tenía un Snorul. Si no me equivoco. Es ese güey de abajo. Aquí está el Anorix. Este vato evoluciona bien chido. Bueno. Excepto por el nombre que se llama como mi primo Armando. Pikachu. Claro. No podía faltar el Pika Pika. Hay uno de Boa Esponja. Patricio. Con los de Vicky. Se quedan Doritos. Otro de Boa Esponja. Bueno. Creo que aquí ya cambiamos a Boa Esponja. Recuerdo que tenía un portatazos de esos que eran como un tubo y le aplastabas para que salieran. De hecho de los de Pokémon también recuerdo que sacaron un portatazos que eran una Pokébola. Y sepa la madre dónde quedaron. Villano. Ni siquiera se quedó este güey. No recuerdo. Marinita. Luchador. También lo hacían como que por temáticas. De repente como que ponen cosas que ni siquiera han salido en las series. O por lo menos yo no recuerdo eso. Ahí es este verdecito. Primera. Primera Navidad para mí. Glass. Ya no recordaba que se llamaba así. Glass. Qué bello. Qué bello. Madre. Superhéroe. Esto también es de... ¿De quién? Esto está hecho en Taiwán. Son el 2007. De cual los que salieron en esas fechas son los que más recuerdo y de los que más tengo. Patricio. Extremo. Madre. Recuerdo muy bien esto. De que he perdido el tiempo. Se ve con madre. Patricio. De banquero. El bol de esponja punk. Panque. Como diría el nenas. Este chico perecebe. Este es iranomán. Y Bob. Aquí está uno de... Ah, este es de... El tigre creo. El tigre. Déjenme lo sepa. La abuelita esponja. La abuelita esponja. Aquí está Larry. Larry la angosta. La abuelita esponja. La abuelita esponja. Ahí hagan el papá esponja que... Que todo el mundo creía que eran galletas. No sé por qué. O por qué unas galletas iban a ser papas de una esponja. Quién sabe. Digo, sé que... Perlita no tiene sentido ser hija de Don Cangrejo. Pero pues... No sé. Yo siempre los vi como esponja. Bueno. Creo que sí siguen los del tigre. Que creo que son de los menos épicos. O no sé. Digo, no duró mucho el tigre. Realmente yo no era tan farta. O sea, sí me gustaba. Pero pues no... No tuve mucho hype por ella como por otras series. Gabo. Perro. Hablando de nombres originales. De hecho, yo tuve un perro que se llamaba Perro, de hecho. Frida. Me encantaba la voz de Frida. De hecho, la morra esta de... De este güey que se pelea contra los... No sé qué. Los ex de no sé quién. Este... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ese güey. El chaval que se ve ahí me recuerda a Frida siempre. Duy, ¿qué? Ah, Scott Pilgrim. Ya me acuerdo. Scott Pilgrim versus los ex de no sé quién. A mí era un fantasma de mucha lucha. Oh, los de mucha lucha la verdad sí fueron de mis favoritos. Me encantaba ver estos. Nunca le vi mucho sentido por qué venían... O sea, ¿cuál era el orden que seguían de las máscaras que ponían acá atrás? O sea, si tenían que ver con el capítulo o con la persona. Aquí están. Ay, me acuerdo mucho de estos tazos. Web. Oh. Slamming Donuts. Como que todos venían como por una categoría. Buena niña. Ahí está. Estos. Uy, joyita. Ah, creo que hasta recuerdo lamer este tazo. Shiny. Shiny plus. No sé si les digo, eran bien bárbaros los de Sabritas en ese entonces. Hacían unos tazos increíbles. Aquí está más Caracán otra vez. Slamming Donuts. La pulga. No me crean mucho, pero yo de niño, según yo de niño, hacía la voz de la pulga. O sea, me salía la voz de la pulga. Siempre estaba de que la pulga dice que tiene hambre. El rey real. Son una chula estos tazos. Uno de mis favoritos en general. Los de mucha lucha me encantan. Aquí me hace el tigre. Y este es el último. Este güey es Puli Juanito. Y bueno, esto ha sido todo por hoy de los tazos, al parecer. Según yo tengo más. Es que en esa caja no caben todos, pero... Le daré una checada y si encuentro más tazos, se los enseño. Pero estos son los que tengo hasta el momento. Y recuerden que bueno, hay cosas que ver en esa caja del pasado. Así que bueno, si les estaba gustando esta serie de... De ver mis coleccionables de la infancia. No olviden dejar su like, sus comentarios. Y pues quédense aquí para una siguiente parte. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!